Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video En esta ocasión yo les traigo el video que hicimos anteriormente Pero esta es la parte donde vamos a hablar sobre los hábitos O sea, yo voy a hablar sobre el hábito del ejercicio Cada cuantas horas debemos hacer ejercicio según nuestra edad Porque es bueno hacer ejercicio y muchas cosas más Así que quédense y miren todo el video ¿Qué es bueno hacer ejercicio? Porque reduce el riesgo de desarrollar alguna enfermedad Como la obesidad, diabetes tipo 2 o la hipertensión Además que tenemos una buena salud y buen físico ¿Cuánto debemos hacer ejercicio? Según lo que yo investigué debemos hacer ejercicio Entre una hora, media hora los adolescentes y niños Los adultos deben hacer entre 300 minutos a 150 minutos Ok, en todo este video yo les he dado primero ¿Por qué es bueno hacer ejercicio? ¿Qué enfermedades puede reducirlas? ¿Qué enfermedades no podemos tener al hacer ejercicios, al tener un buen físico? Y también les he dado cada cuantos minutos deben hacer ustedes ejercicios Los adolescentes y los niños y entre los adultos Bueno chicos, espero que les haya gustado demasiado este video Pues sí, mañana estaré subiendo otro video Donde estaré hablando sobre la meditación Creo que va por ahí Porque les di bastantes hábitos Bueno, este es uno de los hábitos que les doy Mañana sí estaré subiendo otro video Así que espérenlo y espero que les haya gustado demasiado ¡Suscríbete al canal!